Hoy les queremos enviar un mensaje de ánimo en estos momentos de desafío para todos. Somos conscientes de la prueba a la que estamos todos sometidos al afrontar el brote coronavirus COVID-19. Durante la epidemia del COVID-19 es posible que puedas experimentar algunos cambios en tus emociones. Ansiedad, tristeza, irritabilidad, estrés, cambios en tus horarios de sueño, insomnio o aburrimiento. Es importante que sepas reconocer estas emociones, que las compartas con tus familiares, con tus colegas, con tus compañeros. De ser necesario o requerir una atención, no dudes en contar con nosotros. Todos tenemos una gran responsabilidad para crear un entorno social mucho más amable. Para ser fuente de luz, fuente de ilusión. Y sabemos que nos vamos a ver enfrentados a una situación de alta demanda de nuestra capacidad de trabajo. Especialmente en esta emergencia sanitaria. En la cual podemos llegar a presentar ansiedad o manifestaciones emocionales alteradas. Ya que en nuestro ambiente hospitalario, además de trabajar con nuestras propias emociones y conflictos, también tenemos que afrontar las necesidades emocionales de nuestros usuarios y de nuestras familias. Estamos en un momento de contingencia. Cuando nos mantenemos en casa, nos protegemos a nosotros y también protegemos a los demás. Recuerda que esto es transitorio. Y así como muchas dificultades del país y muchas pandemias, el COVID-19 también pasará. Unidos podremos vencer esta batalla. Primero, recuerda que eres capaz de enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Es muy importante sentirnos fuertes para poder seguir atendiendo a las personas que están bajo nuestro cuidado. Segundo, acepta lo que no está bajo tu control y promueve la salud mental y física en los momentos que tengas descanso. Permite espacios para que tus compañeros puedan manifestar sus emociones y seguir juntos adelante. Tercero, en lo posible hay que disponer de grupos de apoyo entre el mismo equipo de trabajo. Las actividades realizadas por más de una persona permiten que disminuya el estrés y mejore la capacidad de respuesta. Cuarto, evita el uso de términos que estigmaticen como caso COVID-19, familia COVID-19. Reemplaza los anteriores por persona que tiene COVID-19, persona que está siendo tratada por COVID-19 o persona que se está recuperando de COVID-19. Quinto, busca información de fuentes confiables y evita sobreexponerte a noticias y redes sociales. Sexto, establece rutinas. Procura dormir, alimentarte e hidratarte adecuadamente. Realizar actividades físicas, actividades de relajación, meditación o yoga. No importa cómo te sientas hoy, levántate, vístete y sal a tu ventana a brillar. Séptimo, reconoce y utiliza las líneas de información si necesitas apoyo psicológico o de médico especialista en salud mental. Octavo, mantena comunicación con tus familiares y amigos. Llámalos con agrado, envíales mensajes positivos. Hazles saber que todos juntos podremos afrontar la situación. Y recuerda, juntos superaremos esta emergencia.